... ... ... ... ... ... Y Kevin Reza son los representantes de este equipo PENDITU. Ahí está Kevin Reza, el corredor que firmó también, tiene ese control. Y yo soy el baile, siguen ascendiendo a esta tribuna para ese control de firma protocolario. La hora y media, recuerden, va a dar comienzo a esta primera etapa de esta apasionante ronda, la del 2009. Reducida en una jornada, habitualmente cuatro este año, tres etapas, pero que sin duda, aún así, llenas de calidad. No solo por la orografía, sino también por la calidad deportiva de los 133 corredores finalmente inscritos. Aquí está el Team Vilo, Agim 72. Procediendo al control de firma. Es la representación del conjunto francés. Y vamos con los hombres de la casa, tres equipos españoles, uno aragonés de Zaragoza. Caicruz ciclista aragonés. Saludamos a su vez a su presidente Salvador Andrés y los pupilos de, en este caso, Francisco Jiménez, director de la ronda. Director del equipo para esta ronda, con Milton Ramos, Danito Marroquín, Joaquín Villalba, Sebastián Tamayo, Lorenzo Buil, Javier Ruiz de la Rinaga y Egoid Murgoit. Y es la representación del conjunto aragonés, el equipo CAI, que va a intentar también su éxito en esta ronda, que va a comenzar dentro de braves instantes a la una y media. Recuerden esa salida neutralizada. Zaragoza-Huesca, 153 kilómetros de recorrido. Más equipos a control de firma. Que sirve, a su vez, para la presentación de cada uno de sus componentes. Ahí está el equipo griego. Participante. El equipo Gatsuli Spike. Seis componentes, los que van a participar, representando al equipo griego. Con Paulus, Chalquio Paulus, Alexei, Chevelin, Basileos, Anastor Paulus, Anastasios Corpetis, Fernando Pedraza y Giorgios Karatios. Es la representación griega. En esta ronda superinternacional, salida de forma lanzada para recorrer esta primera etapa. Zaragoza-Huesca, 153 kilómetros de recorrido. Tres metas volantes, un cuerpo de montaña para distintas clasificaciones. La primera etapa volante a su paso por Villanueva de Bras llegó. La segunda etuera. El puerto de Elcudor es la única cuota puntual para el premio de montaña de tercera categoría. El kilómetro 57. El kilómetro 57. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!